A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. Información con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Bueno, para hoy estaremos compartiendo con ustedes, queridos radios de escucha y cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recomendamos y recordamos, por supuesto, que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aibnoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, como siempre, para dar inicio a lo que es el análisis y la presentación de los acontecimientos que se han dado en el ámbito educativo, tenemos la grata compañía de nuestra compañera líder criminal, líder magisterial, mujer luchadora, la profesora Yaira Pino, pues quien nos acompaña en esta ocasión para llevarle a cada uno de ustedes el análisis que corresponde. Compañera, para que dé el saludo inicial. Adelante. Cómo no, gracias, profesor Juan José. Un saludo cordial y fraternal a todos y cada uno de los padres y madres de familia, estudiantes y docentes que ven este programa, un programa que intenta pues hacer análisis de las situaciones que vivimos, tanto a nivel educativo como bien usted siempre lo señala, así también en la parte social, porque bueno, somos parte de una sociedad. Así que bienvenidos y bienvenidas a pues esta agenda de hoy y esperamos pues suplir algunas dudas o por lo menos atender los temas que son de mayor preocupación para la comunidad educativa. Así es, efectivamente y de plano, iniciando con el ámbito educativo, bueno, prácticamente ahora sí estamos en la esquinita de lo que es la culminación de un proceso de enseñanza-aprendizaje algo traumático para, tanto para los docentes como para los estudiantes y padres de familia que, bueno, prácticamente hemos hecho el trabajo todos de manera autogestionada, un trabajo que debió ser acuerpado, acompañado, reforzado, respaldado por un gobierno que administra un estado, que administra un país y lamentablemente la queja de muchos padres de familia es que no han visto esta ayuda y evidentemente que los docentes hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, con ese compromiso, sin esperar pues que se nos reconozca este trabajo y que, bueno, lamentablemente al final sabemos desde ya que seremos los señalados por cualquier dificultad o cualquier tipo de fracaso en este proceso. El estado, el gobierno que administra, administra la educación, se destacará el cuerpo y responsabilizará a los docentes de todos y sin importar el esfuerzo que se hizo conjuntamente con los padres y madres de familia de este país. Yo creo que debemos darle, hacer un pequeño análisis sobre eso, compañero de Adira, justamente ya una semana prácticamente de finalizar lo que es el primer trimestre, a distancia, en una virtualidad todavía que no llega, como tal, y con la desconexión que el gobierno no ha propiciado solucionar. ¿Qué apreciación usted tiene frente a esta recta final de este proceso educativo? Sí, como no, lamentable. Una vez más, pues se demuestra que la comunidad educativa sigue haciendo sus esfuerzos para, de alguna manera, sacar hacia adelante la educación. Esto lo hemos venido haciendo década tras década. Se demuestra pues ese esfuerzo, ese interés. Sin embargo, estamos ante una pandemia donde la situación es pues mucho más crítica. Sí, a solo una semana de terminar, de culminar el trimestre, pues hay niños, niñas que no, jóvenes que no tienen nota, porque no, no solo porque no tuvieron conectividad, sino porque ni siquiera les llegó las guías. Eso lo hemos venido pues señalando, programa tras programa, porque nuestro interés no es solamente criticar al gobierno, sino es que si hay millones de dólares para comprar carros nuevos de parte de la vicepresidencia o del ministro de la presidencia, estos recursos se tienen que poner al servicio de las necesidades de la población y, en este caso, pues la educación. Entonces, esta situación realmente nos preocupa porque están preguntando, los padres y madres de familia nos preguntan ¿y cómo se va a hacer con mi hijo o mi hija? ¿No tienen notas? ¿No han recibido nada? ¿Cómo es este primer trimestre para ellos? Entonces, pudiéramos estar señalando que la deserción, de la cual se hizo un cálculo quizás o un aproximado al inicio, si recordamos fechas de décadas anteriores, es posible que las cifras estuvieran entre un 20% más o menos, sin embargo, sin embargo, con esta situación de la pandemia y la irresponsabilidad del gobierno de dotar los recursos para poder que se pudiera desarrollar la educación a distancia, nosotros pudiéramos estar hablando entre un 40% a un 50% de deserción, es decir, entendiéndose de deserción como un indicador educativo o socioeducativo, el cual tiene que ver con el hecho de que los estudiantes abandonan los centros educativos, no regresan más, se van un día y no regresan más, se busca la manera de contactarlos, se busca la manera de traerlos nuevamente al centro educativo, sin embargo, esto no es posible. Entonces, la deserción es eso, el abandono de la educación o del centro educativo por parte del estudiante, a veces sucede porque los padres se mueven, migran buscando trabajo, bueno, por enfermedades y por muchas otras cosas. Entonces, en esta pandemia, aquí lo particular ha sido que el propio Estado una vez más contribuye a que esa deserción sea mucho más amplia, es decir, si a esto se le puede llamar deserción, en sí es la negación del derecho a la educación y por supuesto que esto trae como consecuencia que más estudiantes que antes, hoy día no tengan ningún tipo de contacto con la educación, es decir, no es que han abandonado la escuela, es que simplemente no, bueno, no puedo decir la palabra simplemente, sino que claramente lo que ha sucedido es que no han tenido acceso a la educación porque no se les ha brindado los recursos o las facilidades para ello. Así que por ahí podríamos estar planteando lo lamentable de esta situación. Sí, efectivamente, un tema muy delicado. Hablamos de cientos de miles de estudiantes a nivel nacional que, pues, esperaron. Sometimos nuestra confianza ante autoridades que se comprometieron públicamente a ayudar en este proceso a una, en aquel momento un reinicio, el 20 de agosto pasado, y bueno, al final quedamos solos en esto, no sentimos el respaldo real y ahora nos preocupa que quieren llevarnos hacia una semipresencialidad y la pregunta nuestra es si no hubo un respaldo concreto que debió ser todavía mucho más agresivo, con mayores capacidades de previsión de situaciones que lamentablemente se han convertido en espacio de negocio. Miren el ejemplo del tema de los acuerdos con las empresas de telefonía, al final hubo o no hubo un acuerdo de apertura de banda para los estudiantes, no la hubo. Los padres tienen que seguir comprando tarjetas, o sea, gastando de su dinero el dinero que tienen quizá dirigido hacia la canasta básica, o los que puedan costear la canasta básica para mantener conexiones, y por otra parte vemos como autoridades de medio mando contravienen, parece que hay como una incongruencia entre los planteamientos de la ministra y las autoridades de direcciones que al final plantean otras medidas que se sienten como más restrictivas, o más perseguidoras, o no sé qué es lo que buscan al final, pero no están ayudando nada al sistema educativo. Entonces, nos preocupa eso, compañera. Sí, adelante. Sí, es correcto, y bueno, aquí tenemos que agregar lo siguiente, fíjense, la ministra de Educación es cierto, ella está hablando de la definición de un año 2021, cuando ni siquiera el 2020 ha terminado, hay un primer trimestre con una fase a distancia que ha sido negligente, incapaz de poder resolver los mínimos problemas, en este caso, democratizar el acceso al Internet público con fines educativos y las guías. Y fíjense qué sucede con los compañeros que laboran en el área de la comarca y área de Bucas del Toro. Han estado toda esta semana, le dijeron que entre lunes a martes se haría el viaje, los compañeros, los docentes, las y los docentes se trasladaron hacia allá y todavía hoy es viernes 25 de septiembre y todavía ellos no han recibido ninguna guía ni tampoco se les ha trasladado. Es decir, que improvisaron un viaje hacia estas áreas a distribuir las guías y todavía no hay señales de nada. ¿Cómo han hecho sus docentes? Y son las cosas de las que hay que hablar porque la ministra de Educación, como lo vimos en el, lo tratamos en el programa anterior, ella quiso de alguna manera desviar la atención de la incapacidad o la negligencia como administradora de la educación, de la cartera de educación del gobierno del señor Laurentino Cortizo en el tema de esta fase de educación a distancia, quiso distraer la atención, desviarla, enfocando entonces a los docentes como irresponsables que estaban siendo, se les estaba pagando su salario y no se habían conectado. Sin embargo, ¿por qué no se dice nada de estos docentes que hicieron su sacrificio desde las distintas provincias donde viven? Se han trasladado a la provincia de Bucas del Toro y llevan una semana ¿a dónde? ¿Hospedados? ¿Quién sabe dónde se están quedando? O sea, ¿cómo en medio de una situación de pandemia donde hay que tener muchos más precauciones por el tema de la bioseguridad? ¿Quién responde por esos docentes? Asimismo, cuando los trasladan hacia la comarca y los abandonan allá. Entonces, este tema es bastante serio porque tenemos a un director nacional de educación, Guillermo Alegría, perseguidor de los docentes y de la dirigencia que no se queda callada, que denuncia la corrupción dentro del Ministerio de Educación. Entonces, con circulares presionando a los directores regionales y a los directores de escuelas para que entonces se persiga a las y los docentes que supuestamente no se han conectado o no se han comunicado, que son dos cosas muy distintas. Es posible que no tengan conectividad por el área donde están ubicados, pero sí se han comunicado con sus directivos o supervisores. Entonces, son algunos elementos que queríamos agregar a este aspecto. Sí, compañera, mira, yo sigo compartiendo este siguiente análisis con todos los que nos sintonizan y ven, siguen este tipo de análisis que llevamos a cabo en este programa de realidad educativa. Tómese un café, realidad educativa y proyección bremial. El hecho de que no se nos ha dado las directrices claras, o sea, no se nos propició estratégicamente cómo abordar esta virtualidad con tanta carencia. Me refiero al tema particular de las evaluaciones. Yo recuerdo que para, bueno, recuerdo y he compartido ese análisis con algunas personas que estuvieron ejerciendo la función docente en aquel tiempo, el tiempo de la invasión, en donde hubo que promover a los estudiantes 2.5 para el siguiente nivel. O sea, ¿será que una crisis de pandemia es menos que un proceso en aquel momento en donde hubo más de, bueno, se habla de 3.000, otros 5.000 muertos panameños, pero actualmente van más de 2.000 personas fallecidas en Panamá, pero es un problema generalizado en todo el país. En aquel momento fue, de una forma u otra, fue más centralista esta movilización que, dicho sea, pasó, promovió tomar medidas de evaluación social. Este término es un término que curricularmente manejan los profesionales de esta área justamente cuando hay escenarios que denotan decisiones, que es lo que ha hecho falta justamente en esta administración. Es decir, que no hay nada de socializar la evaluación. Estudiantes que quizás puedan solamente tener acceso a la conexión una vez o dos veces al mes, o quizás pudieran entregar uno o dos trabajos. No pueden ser estudiantes que se llevan a fracasar, puesto que no cuentan con las herramientas para mantener esa conectividad. Es decir, de parte y parte hay una situación que nos está lesionando en todos los niveles. Es decir, que esta situación de pandemia nos ha expuesto a estos dos sectores, al sector más interior, al trabajador y al estudiantado conjuntamente con los padres de familia como el único frente responsable de este proceso. Ese es el punto que quiero que todos reflexionemos. El Estado no ha tomado decisiones generales frente a esto, decisiones contundentes. Y al final, reitero, puede ocasionar una crisis. Recordemos que, por darles un ejemplo, sabemos que las entidades financieras internacionales determinan mucho el tema de crediticio al rendimiento escolar de una población. Eso está sujeto a eso. Yo no sé si es que, a pesar de que estamos en contra de ese tipo de planteamiento, puesto que la filosofía de la educación es básica del desarrollo propio del ser humano, en el desarrollo humano integralmente, sabemos que hay cosas que están condicionadas por ese avance o no avance en materia educativa. Y no observamos que las autoridades tomen entonces decisiones atinadas y al final están dejando a los docentes y a las estudiantes de la familia como únicos responsables del proceso. Y eso no puede ser acompañado. Sí, es correcto. Es decir, el tema de los imprevistos, el tema de los riesgos, es una situación que tiene que manejarse todo el tiempo. Siempre van a darse situaciones que implican estar mínimamente preparados. Entonces, con respecto a temas de enfermedades, con respecto a temas de epidemias o de pandemias, por supuesto que no se tiene la varita mágica para solucionar las cosas. Pero sí, sí hay algunas propuestas que se han presentado para poder hacerle frente. Efectivamente, aquí lo que ha ocurrido es que se ha preferido el negocio, sí, que se ha preferido utilizar los fondos, los pocos fondos del Estado que se puedan estar recabando del presupuesto nacional para seguir con la fiesta como si aquí no hubiese pandemia. Es decir, para seguir teniendo los mismos viáticos jugosos, para seguir teniendo salarios súper abultados y para seguir teniendo una serie de prebendas o de condiciones que en medio de esta crisis debieron haberse ajustado. Entonces, es una situación que llama, por supuesto, a la reflexión. Entonces, no es que se está pidiendo que se haga lo que no se puede hacer. Lo que se está pidiendo es que se sea serio y responsable como gobierno, que los fondos del Estado se utilicen de manera transparente para lo que debe ser, que se haga un análisis de los ajustes o de las, digamos, las modificaciones que haya que hacer ante la realidad. Y de esta manera también se brinden los recursos necesarios para poder llevar a cabo un proceso de educación. Pero además de eso, también darle respuesta a las personas, a la población, en torno al tema económico y social. Es decir, la necesidad de un ingreso, la necesidad de alimentarse y todos los problemas que se han venido generando, la violencia intrafamiliar, la violencia de género y, bueno, toda una serie de situaciones que están ocurriendo en medio de la pandemia. Porque estas situaciones, pues, no paran, siguen ocurriendo. Pero, claro, hay un nivel mucho más avanzado. Entonces, tenemos autoridades que están viendo la forma en cómo ellos se aseguran los negocios al momento que ya no haya nada. Y, por supuesto, que esto afecta, pues, el diario vivir de la población, que tiene que ver cómo sobrevive. Bloques que se han venido abriendo, actividades económicas que se han venido abriendo también. Y aquí el problema es que la estrategia sanitaria de control ante esta pandemia no se ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y vemos que el manejo de los números, de las pruebas, de los contagios, como siempre, hay una manipulación por parte del gobierno para favorecer la apertura de los bloques. Y no es que no se puedan abrir los bloques económicos, sino que, precisamente, hay una situación, pues, que requiere de un mayor control, que requiere de un análisis y modificación de la estrategia que se está llevando. Todo esto afecta a la educación, porque ahí está la familia sufriendo, pues, este abandono por parte del gobierno. Entonces, sí, ahí cuando se habla, pues, de socializar la educación o de hacer algún tipo de consideraciones sociales para este tema de la evaluación, tiene que ver con el hecho de que no se puede ser tan rígido, que no se puede ser tan cerrado frente a cómo. Pero, efectivamente, no hay una metodología definida, no hay un protocolo definido en el tema de la evaluación. No están los mecanismos, la estrategia y la metodología, la dinámica definida como tal, ajustándose a las diversas realidades. Eso no está definido, pero sí hay una definición clara, la persecución hacia los docentes frente, pues, al hecho de que no se están brindando los recursos y que hay una serie de limitaciones. Entonces, esto requiere, requiere y reitero lo que está ocurriendo en este momento en Chiriquí Grande. Lo que suceda a las y los docentes allá por ir a cumplir, porque fíjense que utilizan los términos voluntario, colaboración, o sea, que el docente que se fue, se fue bajo su responsabilidad. O sea, no, es que hay un patrono que es responsable de nosotros, que es el Ministerio de Educación. Y si yo voy a distribuir guías, yo estoy haciendo un trabajo para el Ministerio de Educación, yo estoy haciendo un trabajo como docente, hay una responsabilidad del Ministerio de Educación. Así que responsabilizamos a la ministra Maruja Gorday de Villa Lobos, ministra de Educación, de lo que le ocurra a estos docentes. Ojalá y no haya nada que lamentar frente a esta situación, contagios o algún tipo de accidente o algún tipo de riesgo mayor que ellos puedan correr al estar totalmente abandonados toda una semana en el área de Chiriquí Grande y no hay autoridad que responda ni por helicóptero, ni por viaje, ni por guías, ni por nada. Entonces, que no se siga diciendo que los docentes son irresponsables, que están ganándose un salario sin hacer el mínimo esfuerzo, porque ahí está demostrado el máximo esfuerzo, aún estando en peligro. Así es, compañeros, efectivamente, bueno, un análisis bastante amplio de la realidad educativa nacional que hemos compartido con ustedes en este momento. Bueno, seguiremos entonces presentando estas inquietudes que nos comparten vía redes sociales, también a la Defensoría Laboral, donde también llegan informaciones no solamente de docentes, sino también de la comunidad en general. De esta forma, entonces, cerramos lo que es el ámbito educativo y entramos enseguida al ámbito gremial. Y puntualmente vamos hasta un punto que, de redundancia, que sigue siendo polémico. Iniciamos o retomamos un periodo escolar, bueno, con todas las situaciones y las limitaciones. Sin embargo, muchos estudiantes no contaron con sus docentes, ni siquiera a distancia. Se les impidió, se les vulneró ese derecho a los estudiantes de tener sus docentes para ese reinicio escolar. Y bueno, muchos de ellos tampoco han cobrado. Tenemos informes de docentes que al momento no han cobrado y también muchos docentes que faltaron por nombrar. Compañera, usted estuvo en la Junta, sabemos, el proceso ilegal aupado por la administración gubernamental, respaldando a estas personas, bueno, al gobierno. Al final hay que hablar de gobierno. El gobierno, utilizando sus diferentes maniobras y también estos nexos con algunos gremios magisteriales, sabemos que son gremios amarillistas, promueven ilegalidades como la salida de la compañera Yadira y el compañero Amadí de las comisiones de selección, justamente por estar ejerciendo una función vertical, fiscalizadora y de exigencia al patrono, en este caso, en la educación, que resolvieron los problemas de los educadores y de los estudiantes. Bueno, todo eso hoy día ha revelado, efectivamente, que la carencia de docentes en las escuelas, que necesitaron docentes, responde a esa maniobra. El no pago a muchos compañeros docentes que fueron nombrados a su conjunto y que, bueno, han estado en alguna medida depurando eso, sin embargo, falta, no había podido hacerlo. Docentes que han entrado en licencia, profesoras o maestras que han entrado en licencia, o gravidez y que no se les ha nombrado un reemplazo. Bueno, siguen existiendo las problemáticas de antes, pero ahora más agravadas, justamente porque no hay nadie que fiscalice lo que el gobierno, con toda su gente, está haciendo dentro de las comisiones. Yo creo que eso es fundamental que lo comentemos, ya que vamos hacia un segundo trimestre y docentes todavía siguen sin ser nombrados a compañeras. Usted que estuvo ahí, compártanos esa experiencia y su opinión sobre esta problemática que aqueja al sistema educativo. Sí, sí, lo veníamos comentando en programas anteriores. La comisión de selección, que son cinco a nivel del país, en cinco regiones, tienen una fundamental, digamos, función, que es el asegurar la transparencia. Esta situación no ha sido cumplida, por supuesto que por esa razón, pues nos sacan de manera ilegal el gobierno PRD, del gobierno del señor Nisto Cortizo, para asegurarse, pues, el clientelismo político, el manejo de las vacantes para el partido gobernante. Entonces, esta situación ha afectado, este manejo que se ha estado dando, ha afectado a las y los docentes que en primera instancia se han visto, pues, digamos, lesionados en el tema de los derechos a la participación a procesos como el de los concursos. Ya habíamos denunciado como los de difícil condición laboral se vieron afectados porque se les inventó que al no tener la evaluación del 2019, pues, no podían participar en el concurso y fueron lesionados en esa vía, ¿no? En estos momentos hay un concurso, el concurso de traslado por puntuación que se está dando. Pero sí, ante la realidad de que estas instancias no están jugando su papel, hay miles de docentes que en estos momentos están sin cobrar. Docentes desde febrero o marzo que fueron seleccionados o que fueron, pues sí, seleccionados a través del concurso o a través de las comisiones de selección y fueron nombrados entonces por el Ministerio de Educación, hoy a esta fecha no han recibido un solo centavo de salario, pero están allí cumpliendo con ese deber a pesar que tienen que alimentarse, a pesar de que tienen que pagar los servicios públicos, a pesar de que tienen que depender, que tienen que pagar un internet para poder hacer su trabajo en esta educación a distancia. Tenemos a una gran cantidad de docentes afectados por que no hay ningún tipo de respuesta frente a esto. Pero además de eso, el tema de que se haya adelantado el periodo a septiembre para prácticamente ya suspender. El tema de los nombramientos implica que aquellos centros educativos donde no se hizo nombramiento en este primer trimestre, esos centros no cuentan con esos docentes y se va a recargar la parte laboral a los docentes de la planta central que tendrán que, sin tener la preparación en estas especialidades, tendrán que atender a las y los estudiantes. Entonces, esto es una situación realmente preocupante porque sigue siendo afectada la calidad de la educación a través de este tipo de decisiones. Negligencia, incapacidad, lo seguimos repitiendo, porque sí es posible hacer algunas cosas que de alguna manera aseguren una educación de calidad. En torno al concurso, lo que podemos señalar es que hoy, viernes 25 de septiembre, se inicia lo que es el proceso de participación en línea. Ya se han estado compartiendo a través de las redes sociales lo que es la lista de las vacantes para el traslado por puntuación donde todos los docentes... Compañera, un elemento que hay que compartir ahí es que justamente cuando estuvimos en la representación formal gremial con toda la de la ley y toda la parte moral que nos respalda en nuestro actuar, cosa que sabemos que hoy día el tema moral de respaldo no existe. No puede tener moral de exigencia quien ha acompañado en todas estas maniobras tan lesionadoras y tan violentadoras de derechos como lo han hecho las dirigencias amarillistas que están en este momento usurpando justamente funciones gremiales en muchos gremios. Definitivamente que un tema que había sido un poco superado era el respeto de la cantidad de vacantes y la diversidad de vacantes. Hoy por hoy he recibido un sinnúmero de comunicación de docentes de primaria y secundaria que me han señalado que no entienden cómo pretenden motivar al docente que gasta de su dinero en su formación o avance académico y que al final cuando aspira a buscar una vacante justa observa que lo que hay son las migajas son vacantes que en realidad no llenan las expectativas que inclusive hasta son peores en condiciones en las que están en estos momentos cuando tengan que volver a la presidencialidad y eso es algo extrañable porque sabemos que día a día van surgiendo retirados de funciones como en toda profesión o nuevas vacantes por aumento que se han dado en los años anteriores y que hoy día ya deben ser transformadas a vacantes para lo que es el relevo a través de los traslados no queremos ni pensar qué va a pasar con los nombramientos no va a salir nada de vacantes entonces más de 12.000 docentes cada año esperan para ser nombrados cuánto esperarán entonces para ser trasladados y con este tipo de vacantes al final en vez de inspirar de motivar al docente que reitero es el único profesional que en su mayoría invierte de su pecunio de su dinero de su saldo para su formación académica y todo esto es un beneficio del estudiantado quizás hay otras profesiones que también involucran en esto sin embargo el docente tiene una particularidad es que empieza a estudiar y la licenciatura lo hace bajo justamente la cultura de gastos propios compañera sí es correcto yo sé soy consciente y estando antes de estar en la comisión de selección como dirigente magisterial como secretaria general y también como representante sindical en esta instancia pues sabemos el malestar de las y los docentes lo conocemos hicimos pues nuestro esfuerzo por de alguna manera hacer ver a las autoridades que esta situación tiene que cambiar pero lo cierto también es que hay una situación mucho más profunda el sistema se ha visto afectado desde que perdimos las jubilaciones especiales en la década del 90 finales de década del 90 en manos del señor Pérez Valladares esa situación afectó al sistema y por supuesto está ocurriendo que los docentes pues permanecen mucho más tiempo en el sistema a raíz de que tiene que cumplirse con una edad con años de servicio y toda esta situación por supuesto que está afectando el tema como usted lo menciona el tema del relevo o el tema de la suplencia que puede darse en los puestos de trabajo la liberación de las vacantes para que otros docentes puedan ocuparlas y aquí hay una situación que es de suma de sumo interés y que debemos en algún momento resolverlo es una lucha mucho más profunda y es el tema de asegurar un retiro justo y digno si ese retiro justo y digno se da se puede dar una apertura del retiro de los docentes y vacantes que vayan quedando libres para poder ser ocupadas lo otro también es la diversidad de universidades con esta gama de perfiles en la enseñanza de la educación que esto tampoco tiene ningún tipo de límite ningún tipo de filtro ningún tipo de digamos de algún tipo de prueba de ingreso a lo que es la facultad de educación y que por supuesto esta situación también ha digamos que también ha afectado a que haya una gran cantidad son aproximadamente unos 20.000 docentes que están dentro que no están en el sistema pero que aspiran a ser parte de ese sistema y solamente hay disponibles cada nombre concurso de nombramiento entre 2.500 a 3.000 vacantes más de eso no es lo que se genera entonces hay una hay una situación muy profunda que implica ver el tema pues de lo que son las pensiones así que esto es importante rescatar sabemos que hay un malestar sin embargo pues esto va a implicar una lucha mucho más profunda reiteramos que hoy 25 de septiembre se inicia el proceso de la participación en línea para los que pues tengan esa oportunidad si hay alguna vacante que le favorezca hasta el 5 de octubre de allí entonces está el periodo de reclamos que es cuando usted va a reclamar pues algún tipo de puntaje algún tipo de título que no será sumado y esto le va a favorecer en el proceso eso se estará realizando a partir del 16 del 16 al 20 de octubre y finalmente pues la publicación de los seleccionados está saliendo entre el 25 al 26 de noviembre y las impugnaciones en esa misma semana se van a estar dando del 27 de noviembre al 3 de diciembre es importante tener estas fechas muy claras muy presentes para los que van a concursar pero reitero es un tema que va a requerir que hagamos una lucha muy profunda sobre el tema de las pensiones el tema del retiro y digno para el docente panameño y darle oportunidad a las nuevas generaciones de que puedan entrar a la escuela efectivamente compañera bueno usted compartió entonces lo que es el programa de participación en el proceso de concurso de traslado por puntuación también están estas informaciones en nuestras redes sociales bueno de esta forma entonces vamos a también hablar un poquito del tema de la brigada docente compañera sabemos que el producto de esta incursión en algunos barriadas lugares donde la población estuvo ávida a recibir el apoyo por parte de los docentes que forma parte de la brigada docente hoy por hoy se han promovido actividades de producción de transformación de algunos productos como del maíz para que nos comparta compañera esa iniciativa que se está dando en este momento en la brigada de Atalaya adelante compañera como no la brigada docente pues apoyando aquellas personas que se quedaron sin empleo que no tenían acceso a algún tipo de ingreso está en esa diversificación de estas actividades por supuesto sí trabajando lo que es el maíz como pues un grano en nuestro país y producir lo que es la masa para el consumo alimenticio de la población estamos trabajando en esta vía para poder apoyar aquellas familias que se han quedado pues sin empleo y esto a la vez pues es parte de un trabajo colaborativo con personas a las cuales pues la brigada ha apoyado para que puedan tener su sustento y a la vez ellos entonces están aportando su mano de obra para poder que de esta manera se pueda producir un alimento y de esta manera pues hacérselo llegar a las a las familias afectadas por la pandemia así que en esa vía pues la brigada sigue avanzando en este trabajo un acercamiento también con las comunidades en la formación de los comités comunitarios estamos en esa vía estamos en conversación con diferentes áreas corregimientos comunidades que están pues ávidas de que se pueda atender la problemática de estas comunidades como es el tema de la falta de agua potable o los problemas con el alcantarillado y también los problemas con lo que son pues el tema de la energía eléctrica con esta compañía Naturgy a la cual pues a través de un fallo de la corte por la intervención de la CEP entonces se multa a esta compañía sin embargo esto es importante explicarlo porque no es suficiente esta multa va a ser una multa que va a ser pagada a cuenta gotas y al final no va a favorecer realmente a la población es necesario que unamos nuestros esfuerzos para llevar a cabo interponer recursos mucho más digamos mucho más efectivos que le hagan justicia a la población pero además de eso quisiera tratar en este punto del aspecto gremial Juan José es el tema de esa semipresencialidad y la parte laboral es importante tener claro lo siguiente en nuestro país no existe un perfil de salud y seguridad ocupacional en la profesión docente entonces esto ha digamos mantenido en total indefensión a la profesión durante muchos años y voy a recordar uno de los hechos más sensitivos y que nos permitió conocer mucho más a fondo y prepararnos mucho mejor en este sentido y fue la huelga del 2017 la huelga de difícil condición laboral el reclamo principal frente a la pérdida de la vida de Marta y Tomás y de todos los demás que habían pues los docentes que habían muerto antes por las malas condiciones en las áreas donde laboran donde laboraban entonces nos llevó a la solicitud formal de la certificación de salud y seguridad laboral ¿por qué? porque es necesario que el patrono y esto está establecido existe incluso la resolución de la caja del seguro social que establece los compromisos que tienen las empresas o los patronos con los trabajadores y trabajadoras entonces en este sentido al hablar de la la semipresencialidad estamos hablando de una ausencia de política pública en el tema de salud y seguridad ocupacional en la profesión docente es decir ya venimos adoleciendo de esto hay una carencia de mecanismos de protocolos en esta vía y ya hemos sufrido esa pérdida de vida accidentes que han dejado lesionados a las y los docentes y al final todo esto se asume como algo personal cuando es producto del trabajo totalmente en desprotección que se está realizando en cada una de estas comunidades donde hay centros educativos entonces al hablar de una semipresencialidad lo que queremos hacer paralelo es el análisis que si antes era peligroso habían riesgos y el estado no le prestaba atención ni creaba los planes de gestión de riesgos junto con las comunidades educativas ahora en medio de una pandemia donde es necesario que hayan protocolos para poder ahora es peor correcto correcto ahora es peor ¿por qué? porque el tema es que tenemos una población etaria una población de elevados elevadas edades tanto docentes como administrativas pero además de eso existe una una salud comprometida tenemos una gran cantidad de docentes con problemas de hipertensión con problemas de diabetes con problemas óseos con problemas cardiovasculares con problemas de cáncer situaciones de cáncer con problemas renales entonces hay una diversidad de enfermedades que se han venido digamos profundizando o que han deteriorado cada vez más la salud del docente producto de que no hay una asistencia de parte del patrono porque las condiciones laborales no son las mejores entonces en esta semipresencialidad vamos a estar muy vigilantes porque no es posible que no se democratizó el internet público para fines educativos que no se han entregado las guías y ahora se nos quiere hacer ir a los centros educativos sin ningún tipo de protección vamos a demandar porque se dé la certificación de salud y seguridad laboral porque el tema ocupacional tiene que ser tratado así es no definitivamente que en su momento se nos tachó inclusive de personas no cuerdas cuando exigíamos frente a la muerte de Marta y Tomás como parte de esa lucha emprendida no nada más del 2017 sino también años anteriores en donde lo que buscamos es que se asegure la aseguranza de esa infraestructura de ese espacio laboral en donde convergemos estudiantes padres de familia y docentes se llamaba se señalaba por las actuales diligencias amarillistas que ocupan estos gremios una total descabellada y hoy día ¿qué es lo que se está pidiendo? es lamentable pues que la ciudadanía no haya hecho eco en su momento pero lo llamamos para que lo hagan aún es momento preciso para eso igualmente también los docentes que en su momento se vieron un poquito segregados esto esto es algo que nos ocupa a todos y justamente es importante que retomemos esta lucha a nivel nacional con una sola bandera que es la certificación de seguridad laboral correcto y a esto se suma el tema de que no solo o sea esa es la parte laboral pero tenemos entonces el tema del deterioro de los centros de las estructuras físicas de las escuelas sin agua potable con una cometida eléctrica colapsada es decir centros educativos que no tienen los ambientes desde el punto de vista sanitario no están saludables y que es necesario y lo hemos planteado ya en algunos medios de comunicación el hecho de que apenas faltan tres meses para que se termine el año y no vemos ningún tipo de movimiento de parte del gobierno en torno a aumentar los recursos en el sector educativo si no recordemos que se le recortó o se llevaron hicieron un traslado de partida de 16 millones de dólares para pagarle a los médicos y las enfermeras que se le debía hasta el mes de agosto entonces tenemos que hacer un análisis frente a esto y no es que no se pueda hacer la fase no es que no se pueda pasar a esa fase el problema es que ni siquiera se ha cumplido con lo mínimo de la fase a distancia ahora de la semipresencialidad que implica mayor responsabilidad y mayores cuidados y tenemos que vernos en el espejo hemos visto como han protestado las enfermeras y los médicos y otros trabajadores de salud frente al hecho de que el propio estado le ha desprotegido no le da los insumos necesarios ni las condiciones de bioseguridad para poder elaborar hacer su trabajo en medio de esta pandemia entonces ahora nosotros en el sector educativo requerimos ese ambiente de bioseguridad para precisamente poder llevarlo a cabo así que vamos a estar muy vigilantes porque se trata de la salud de los estudiantes y también de las y los docentes y administrativos estaremos vigilantes independientemente de la persecución que se dé hacia la dirigencia magisterial nacional esto creo que a ningún gobierno le cae la duda sobre este esa disposición que tenemos los docentes a nivel nacional bueno de esta forma entonces cerramos lo que es el ámbito gremial prácticamente el ámbito social fue tocado un poco también porque era precisamente lo que fue la acción que se llevó a cabo frente a la SEP el pasado lunes en donde se encontraba el director nacional de ASEP creo que era es así el título de ese funcionario y bueno de producto de eso será entonces lo que es la resolución o ese fallo o ese documento emitido por el gobierno nacional nos señala la multa de 1.2 1.250.000 que al final sabemos que no significará la solución para la problemática de familias que enteras que en Veragas por lo menos perdieron prácticamente toda su línea blanca aún ciudadanos que estaban pagando esto de electrodomésticos y no hay forma que se les resalta de una forma ejemplar el gobierno sigue entonces maniobrando en favor de las empresas privadas que al final lesionan los derechos del ciudadano un pequeño y breve comentario sobre esto para entonces cerrar con el ámbito social si es correcto esta resolución la resolución AN número 10.480 esa es la resolución que se interpone y que la Corte Suprema de Justicia entonces emite un fallo sobre esto el hecho de que esta compañía no estaba generando la distribución de este servicio de manera continua y también de calidad para la población y si una población que se está viendo afectada una ASEP que está bien hizo esta intervención y hay una multa pero esta multa no rezarse los daños porque incluso a pesar de que ya salió este fallo la compañía sigue cometiendo las mismas violaciones entonces sigue allí seguimos allí una población afectada por los aumentos en las tarifas por estos cobros tan exuberantes de esta energía que no está llegando a la población siguen los apagones sigue lo que es el descuido o la no digamos la no inversión en torno pues al mantenimiento de los recursos para poder distribuir este servicio entonces es necesario que como población hagamos una reflexión mucho más profunda y de allí pasemos a una acción mucho mayor para entonces obligar a esta compañía a que cumpla cumpla como corresponde y si no definitivamente que tendremos que hacer el esfuerzo de sacarla porque no se está haciendo negocio y no está cumpliendo con el servicio hay que revisar los contratos también porque esto es parte de todo lo que todas estas anomalías que se están dando y exigirle una mayor presión a la CEP en torno pues a su intervención en cuanto pues a las quejas que se están dando porque no existe una oficina donde la ciudadanía pueda ir y poner o interponer sus quejas y quedan en el aire con los artefactos pues dañados las computadoras y bueno toda una serie de situaciones dentro de los hogares por esta interrupción del fluido eléctrico así efectivamente con ese comentario muy afinado finalizamos lo que es la parte de el ámbito social y entramos inmediatamente al ámbito de defensoría laboral recordándoles a todos los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al whatsapp del sistema de defensoría laboral que dentro de poco también vamos a innovar una nueva metodología al número 6525 3989 envíe sus consultas en texto o audio identificándose con sus generales cedula centro escolar donde labora y describiendo con detalle sus problemas laborales sean de carácter individual o colectivo el sistema de ejercicio laboral le responderá y orientará en la brevedad posible según la premura del caso y en todo caso si su caso requiere de apoyo en tramitación o con la presencia de algunos de nuestros representantes gremiales le atenderemos con celeridad recordamos el número 6525 3989 defensoría laboral hola compañero y compañera recuerda consultar al número defensoría laboral 6525 3989 si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas repetimos ya sean laborales o dentro del centro educativo recuerda que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde le recordamos que le invitamos a descargar la aplicación aebenoticias para teléfono android entre google play y escriba aebenoticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido o en diferido con podcast informativos de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de video en youtube aebenoticias e igualmente pueden ingresar a nuestro sitio informativo clickeando www.aeronoticias.com como puede apreciar nuestra querida audiencia estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted bueno nos despedimos entonces con las consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no merece educar derecho que no se defiende derecho que se pierde que se pierde para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos hasta una próxima edición que no se atreve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!